Seca tus lágrimas, luego levántate, vete y no vuelvas Y hasta que tú estés pensando claro, déjese llanto Porque ese cuento yo ya me lo sé Dile a tus amigas que no me marquen Y den mensaje, van a hacer perder Su tiempo entero con tus recuerdos Te soy sincero, yo ya los borré Entre las pláticas que hemos cambiado, miles de rosas que te fui dando Y en esta historia yo soy el malo, al que le quitan lo que se ha dado Seca tus lágrimas, luego levántate, vete y no vuelvas Hasta que tú estés pensando claro, déjese llanto Porque ese cuento yo ya me lo sé